El Horniman Museum and Gardens de Londres dijo que devolverá una colección de 72 artículos al gobierno de Nigeria. La decisión fue tomada luego de que la Comisión Nacional de Museos y Monumentos de Nigeria solicitara de manera formal la devolución de los artefactos robados. La evidencia de que estos objetos fueron adquiridos a la fuerza es clara. Además, la consulta a expertos apoyó nuestra opinión de que es tanto moral y apropiado devolver estos objetos a su propietario, el estado de Nigeria, dijo Yves Salomon, presidenta del Consejo de Administración del Museo. Luego acotó, el Horniman se complace en poder dar este paso y esperamos trabajar con la Comisión Nacional de Museos y Monumentos de Nigeria para asegurar el cuidado a largo plazo de estos preciosos artefactos. La colección Horniman conforma solo una pequeña parte de los casi 5.000 artefactos robados por los ingleses del reino de Benin Nigeria en 1897, cuando los soldados británicos atacaron y ocuparon la ciudad mientras Gran Bretaña expandía su influencia geopolítica en África Occidental. El Museo Británico tiene más de 900 objetos de Benin y los museos nacionales de Escocia tienen otros 74. Lo demás está distribuido en museos de diversos países. Los artefactos incluyen placas, figuras animales y humanas, artículos hechos de latón y bronce por artistas que trabajaban para la corte real de Benin. Actualmente cada vez más países como Nigeria, Egipto y Grecia, entre otros, exigen la devolución de artefactos y restos humanos ancestrales robados. Hace poco mostré en este programa de los sábados cómo se estaban reproduciendo mármoles griegos del Museo Británico, lo cual pudiera favorecer la devolución de los objetos originales a sus verdaderos propietarios. Les dejo el vínculo al final. Primero ocurrió en el Vesubio y ahora en Pompeya. Resulta que un turista australiano fue capturado en cuanto se paseaba en moto por las ruinas de Pompeya que son patrimoniales y en las cuales esto es totalmente prohibido. Este es el tercer caso en el que un turista extranjero causa problemas en el patrimonio cultural italiano. Se trata de un hombre australiano de 33 años que fue capturado por cámaras de seguridad. Fue detenido poco después al ser visto ingresando al sector arqueológico. Al ser cuestionado, el turista dijo ignorar las reglas y que no sabía que era prohibida la entrada al monumento en un vehículo motorizado. Menos mal, el ingreso de esta persona no afectó el patrimonio y que fue detenido a tiempo antes de que ingresara a un sector más protegido. El 2022 ha sido un año difícil para los monumentos históricos y patrimoniales de Italia. Por ejemplo, en la plaza de España en Roma, un hombre de origen saudí intentó bajar las escaleras patrimoniales con un macerati alquilado y causó un daño en la piedra. Dos semanas más tarde, turistas estadounidenses causaron daños por un valor de 25 mil euros al tratar de pasar con unos scooters por los escalones. Uno de los aparatos terminó chocado. Los norteamericanos fueron multados con 400 euros y expulsados del lugar. Una nueva ley exigirá que los museos de Nueva York indiquen si las obras de arte que exponen pasaron antes por manos nazis. El proyecto de ley fue firmado por la gobernadora Kathy Hochul. Según la nueva ley, las piezas que se demuestran que cambiaron de manos debido a robo, incautación, confiscación, venta forzada u otros medios involuntarios durante la era nazi, ahora deben ir acompañados de carteles en los que se reconozca esa información. Durante el holocausto se robaron unas 600 mil pinturas del pueblo judío, no sólo por su valor sino también para borrar nuestra cultura e identidad de la faz de la tierra, dijo Ana M Kaplan, que fue quien presentó el proyecto de ley. El proyecto de ley S117A fue promulgado por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en el Museo de la Herencia Judía, el miércoles 10 de agosto. Fue firmado entre una serie de mandatos destinados a aumentar la conciencia sobre el holocausto. Y es así como se mueve el mundo del arte. Gracias por ver el video.